...de Manchur que admitió la falta de combustible y dijo que se va a importar más. El jefe de gabinete Juan Manchur encabeza este miércoles una nueva reunión de gabinete en la Casa Rosada... ...con eje en el repaso de la gestión y delinear políticas públicas productivas. Al ingreso, el jefe de ministros confirmó que tras su encuentro con los gobernadores del Norte Grande... ...prevería una eficacia de combustible que se va a resolver entre hoy y mañana, pero se va a importar más. En este caso quiere decir que las empresas de transporte de carga advirtieron por la falta de gasodio en Jujuy... ...Alta Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos con escaso o nulo suministro de ese combustible... ...en las estaciones de servicio. Es por eso que la Federación Argentina de Entidades y Empresas de Autotransporte de Carga alertaron... ...que las rutas 14, 34, 9 y 12 son las que sufren el mayor desabastecimiento de combustibles.